El poderoso de Israel 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 Díganlo, está llevado todo el peligro, me ha hecho libre, cuando el Señor quisiera devolver la cautividad. Díganlo, está llevado todo el peligro, me ha hecho libre, cuando el Señor quisiera devolver la cautividad. Díganlo, está llevado todo el peligro, me ha hecho libre, cuando el Señor quisiera devolver la cautividad. Díganlo, está llevado todo el peligro, me ha hecho libre, cuando el Señor quisiera devolver la cautividad. Díganlo, está llevado todo el peligro, me ha hecho libre, cuando el Señor quisiera devolver la cautividad.